Solo en las aceras mal dibujadas Queda algún resquicio de verdad Ibas a robar todas mis palabras Ibas a alargarte una vez más Para no seguir Para no mentir Siempre nos quedará Postales de moteles y carretera Salidas malheridas que elegir Para no seguir Para no mentir Siempre nos quedará Los destinos cruzados Las canciones que hablaban de huir Siempre nos quedará A Tennessee A Tennessee Sexty-one Las canciones que hablaban de huir Siempre nos quedará Siempre nos quedará Siempre nos quedará Los destinos cruzados Sexty-o Es que ricasco, muchas gracias.